Ya se emitió la convocatoria, pero hay algunos quejosos que dicen que tiene candados la convocatoria para presidentes municipales. Vaya, los cargos locales, José Antonio. Bueno, la convocatoria la he estado analizando desde ayer y francamente son los requisitos que prácticamente establecen los estatutos y está de una manera muy en la línea de la convocatoria para gobernador del estado, con requisitos por supuesto menores y que sin duda alguna puedo decir que cualquier aspirante del partido que tenga interés de participar en el proceso no creo que tenga muchos problemas para conseguir los requisitos que establece la convocatoria. Porque dice Humberto de los Santos Bertruy, que es uno de los aspirantes a la alcaldía de centro, que mejor él va a buscar otro partido, o que va como externo porque dice él que sí percibe candados. Es lamentable, porque lo que quiere el partido precisamente es un proceso que no lastime la unidad interna, que todos los que tengan interés puedan participar. Yo lo invitaría a reflexionar sobre el tema y a dialogar con el presidente del partido, con su servidor, porque no es el caso ni el espíritu que nos anima a todos nosotros. Señor Curi, habla Dulce Chávez, le gusta saludarlo. A sus órdenes. A raíz de estas inconformidades que se presentan por parte de algunos de los que aspiran a estos cargos de elección popular, ¿se podría presentar algo similar a lo que se vivió con el candidato al gobierno del estado? Pues nosotros quisiéramos que fuera un proceso muy terso, pero ustedes igual que yo conocen que no solamente en Tabasco, en todos los estados, cuando el partido inicia este tipo de mecanismos abiertos para elegir candidatos a cualquier puesto, pero yo diría que más para elegir alcaldes y la integración de un ayuntamiento. Lamentablemente, pues, es muy difícil que todo el mundo quede satisfecho, porque finalmente es una planilla la que se integra y son muchísimas las gentes del partido que con justos merecimientos quieren participar y quieren formar parte de ella. Ahí, pues, el partido no puede hacer más que apelar a la seriedad, a la comprensión y a la convicción priista para estar muy unidos y poder luchar por triunfar en la elección estatal y coadyuvar en la elección del presidente de la República, nuestro candidato, licenciado Enrique Peña Nieto. Pero ciertamente, pues, no podríamos ser ingenuos y pensar que esto se va a desarrollar de una manera diferente a como ha sido tradicionalmente cada tres años. Va a haber una gran pasión y va a haber diferencias y posiblemente algunos problemas, algunos pequeños disgustos en algunos municipios. Entonces, pues, percibimos una gran efervescencia para participar en el proceso y aunque el partido se ha preparado bien para esto, no es difícil que pueda haber algunas voces discordantes que lamentaremos mucho y que haremos todo lo posible por atemperarlo y porque al final no haya ningún problema delicado, grave de gente que abandone el partido, por ejemplo, ¿verdad? Que la cosa aquí es que todos han dicho, sigo de frente, yo no me rajo, y pues están en una actitud así medio rijosa. De alguna manera es algo que se presenta cada vez que los procesos se abren. Nada genera más pasión en este país que los procesos a las alcaldías. En todos los estados se presentan fenómenos parecidos. Pero ciertamente aquí en Tabasco, como lo hemos comentado en algunas ocasiones, pues hay más intensidad en la lucha política y sobre todo en los momentos previos. Todo el mundo quiere plantear su posición de que va a ir hasta el final, pues para tener quizás un posicionamiento en la base del partido más sólido para el registro y para una eventual elección en la convención de delegados, que es el método que establece la convención. Para una negociación. Y eventualmente una posible negociación. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.